¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guala, guasa el miedo a la oscuridad! ¡Guala, guasa el miedo a quieres estancar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre señor Bigotini! ¡Lo han convertido en un espectro! Yo soy el amo de esta ciudad. ¡Ah! ¡Todos los gatos me obedecen sin más! ¡Soy el temible gato malo! ¡Ah, pues encantado! Yo soy Tachán el monstruo. ¡Ay, qué gatito tan malo! Hay un millón de cosas que más personas pueden hacer Son estos pequeñitos que todo el mundo debe conocer ¿Cómo se hace un niño con eso de los colores y tal? Y no sabe dónde va lo del orgánico y al final lo echa todo en el mismo cubo ¿Que vosotros no recicláis todos los residuos que generáis en vuestro circo? Cinco colores son la solución Amarillo, azul, verde y sin marrón Cinco colores con cinco bastarán Para saber correctamente reciclar ¡Bum, se acabó, la-la! ¡Bum, se acabó, la-la! Están planeando acabar con la humanidad por el mal que le estamos haciendo al planeta Tierra ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué imaginación tienes, Tachán! Los humanos solo tenéis dos opciones Una, seguir destruyendo y contaminándolo todo O dos, unidos a los otros para juntos trabajar por un mundo mejor Si cada niño que escuchara esta canción También quisiera mejorar el mundo Sería mucho más fácil soñar Podríamos hacer